Hola, 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 qué tal, buenas noches con cada uno de ustedes, les pido por favor a los entrevistadores que enciendan los dispositivos para poder empezar con esta gran entrevista y conferencia de prensa el día de hoy, ¿sí? por favor me pasa esta búsqueda ya está en los dispositivos, ok, muchas gracias, a ver, buenas noches nuevamente a cada uno de los presentes y a los señores que están acá en las pantallas, el día de hoy vamos a hacer la conferencia de prensa con los chicos de la agrupación del guión, para ello vamos a pasar a presentar a cada uno de ellos, a cada uno de ellos, por favor ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin, soy vocalista de la banda, y muchas gracias por estar presentes en la transmisión en vivo muchas gracias también a todos los periodistas y miembros de comunicación y bienvenidos a todos los que están en el evento también, muy agradecidos nosotros y bueno, hola, bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos comunicadores, a nuestros amigos periodistas afines, influencias, etcétera, y sobre todo también a todos los amigos que están aquí presentes es para nosotros, de verdad, un gran, gran honor tener la presencia de cada uno de ustedes mi nombre es Ruy Herrera, soy vocalista de la banda, y nada, nos arrancamos, pero estamos en el momento perfecto, muy bien, hemos tenido la presentación de cada uno, pues, de los integrantes de la agrupación felina para poder ya dar inicio a esta conferencia de prensa, vamos a pasar, pues, con cada uno de los entrevistadores para poder, pues, ya dar inicio, a ver, vamos a pasar con el entrevistador número uno, por favor vamos a decir su nombre, de dónde viene, y aquí en medio, como podrán hacer en medio, para representar, ¿está bien? Ok, ¿qué tal? Buenas noches a todos, mi nombre es Jorge Baso, y ven el nombre del website Subterro de Lima nada, bueno, ante todo, felicitaciones por el regreso a la escena y mi primera pregunta sería ustedes fueron nombrados en el 2018 como la banda Revelación se habló mucho de ustedes su disco es increíble, muy bueno fue una de las mejores producciones de ese año claro, vino la pandemia y desapareció felino ¿qué pasó? ¿por qué hubo esa ausencia de la banda? bueno, creo que en ese tiempo, después de todo el laboratorio que vivimos en realidad, pasábamos por varias cosas, ¿no? desde tocar, entrevistas y todo estábamos en una época también donde teníamos que consolidar otras etapas de nuestra vida o otras fases de nuestra vida especialmente, para mí, que fue una etapa donde yo tuve que consolidarme profesionalmente creo que estábamos en ese dato así que decidimos darnos una pausa y sobre todo también para para dar un respiro de lo que estaba sucediendo felino siempre fue una fuerza creativa para nosotros es así no es una banda que está orientada al entretenimiento no es una banda que está orientada tal vez a tocar cada sábado por la noche, ¿no? está orientada al arte está orientada a la creatividad sí, bueno, viendo un poquito al pasado no por nada, tienen hasta un remix hecho por Maro Silvania uno de los productores interesantes de la escena alternativa, ¿no? local tiene buenos videos el video de Felino a mí me gusta mucho pero, o sea, fue un descanso dijeron, cada uno va a hacer su labor personal pero dijeron, o sea, Felino se termina o lo vamos a retomar en algún momento sí, cabe mencionar que un vicio felino ha tenido un trabajo muy intenso desde desde la etapa compositiva en producción y hasta estar en el vivo habíamos sentido que todavía ha pasado muy rápido creo que todo esto nos había hecho sentido como que era darnos un pequeño espacio para poder respirar y que la creatividad vida vuelva a surgir prontamente el hecho de Marios Silvania yo creo que toda la escena patequeña tiene un cariño muy especial sobre todo por la etapa en que él ha influenciado a la escena peruana entonces nosotros siempre hemos sido amantes desde Cielo y como que por ahí fue la conexión para nosotros poder colaborar con él y salga ese arranque bueno y para no acapararlo porque somos varios como tercera pregunta sería ¿este tiempo de pausa les ha servido a ustedes para digamos querer dar un giro a la banda para crecer ustedes fisicalmente de forma individual? o sea ¿hacia dónde quieren apuntar ahora con feilino? por supuesto nos ha servido muchísimo porque nos hemos como seres humanos como personas profesionales etc como que nos hemos bajado un poquito más y lo que nos permite ahora retomar con cierta madurez este proyecto para poder no sé llevarlo quizás un poquito más allá de lo que ya hemos escalado perfecto muy bien hemos escuchado la respuesta del grupo que vino ante las preguntas que ha realizado el primer entrevistado bien para poder seguir con esta conferencia vamos a hacer la pregunta a la siguiente entrevistadora por favor nos va a decir su nombre de dónde pertenece y pues nos va a hacer las preguntas correspondientes muchísimas gracias hola buenas noches como todos me conocen soy Verónica de esta rock trabajo en la radio hace muchas décadas y bueno siempre viendo y conociendo todo el trabajo que ustedes han hecho a través del tiempo no solamente como felinos sino como volar a Roy lo conozco desde muy jovencito hace muchos muchos años atrás cuando empezaba ese primer proyecto que era volar iniciando también temas propios y luego ya fue avanzando hasta que me sorprendió con Perino y bueno nunca he podido entrevistarlos ahora va a ser el momento de hacerlo y bueno Roy te felicito Kevin gran amigo toda la familia también hemos he visto todo el crecimiento que ustedes han tenido a través del tiempo y quiero preguntarles ahora con el proyecto de Perino que nuevamente retorna después de mucho tiempo durante estos años de pausas supongo que ya han sacado otros primas para sus nuevas producciones y esta última que también ha salido recientemente y cómo les está yendo ustedes ya viven en Lima también vienen a visitar la ciudad donde ustedes nacieron pero veo que también el trabajo que han hecho en Lima a través de producciones cómo les han apoyado con qué productora están trabajando y qué metas tienen para más adelante con Perino van a continuar año tras año porque esto es lo que tienen que hacer ustedes si por ser bien serios en el trabajo responsables y seguir adelante porque una banda no puede morir con un álbum una banda tiene que crecer y eso es el trabajo que ustedes tienen que poner más adelante yo espero seguir escuchando más álbumes más discos y más música quiero que me respondas Rosito que siguen trabajando con más composiciones con otros productores de Lima ¿cómo les va por eso? es la primera pregunta muchas gracias Pedro muchas gracias por la pregunta que si de todas maneras todo este tiempo de silencio que digo la banda nos ayudó muchísimo para sobre todo como mencionaba bajar un poquito más personales y de ahí con más fuerza y con más seguridad más estabilidad etcétera desarrollar sí para todos los que están esperando la noticia sí el lino vuelve este año que viene volvemos con la noticia vamos a estamos ya en el proceso de composición de PP que futuramente se va a convertir en algo que esperemos estamos ahora en el proceso de composiciones que obviamente hemos compuesto durante esta etapa de pandemia esta etapa de también financiamiento que hemos tenido y posteriormente cuando ya nos siguen cuatro años respecto a las productoras con felino propiamente tenemos productoras con las que hemos trabajado hoy anteriormente está DECU Producciones de Daniel Piñones que estaba producido de Merallo también está Mario Sibáñez que siempre hemos tenido contacto con él siempre un honor trabajar con él también y bueno cuando empecemos a grabar vamos a dar también la noticia de que productoras que es ellos que estamos produciendo gracias la respuesta la otra pregunta es felino ahora tiene nuevos integrantes quiero preguntarles como me están preguntando también en la red es del bajista el principal ustedes ustedes son los líderes de la banda o como trabaja como trabaja felino felino a ver cabe resaltar que felino desde un instituto siempre se ha caracterizado por ser más que una banda siempre hace un equipo creativo y bajo estas pautas felino toma la decisión de tomar una nueva formación una reestructuración de banda una reingeniería en cuanto a trabajo y un profesionalismo distinto lo cual la banda en conjunto plantea trabajar de ahora en el ok gracias por la respuesta y la última pregunta es ustedes el próximo año van a hacer un pequeño tour como lanzando el EP de esta producción que viene el próximo año y en qué ciudades más o menos van a venir primero a Cerro del Pasto en la ciudad que les hay visto de nacer y creo que acá están todos sus amigos todos los que siempre han seguido no solamente a Cerinos sino todas las carreras que ustedes han tenido desde muy jóvenes y yo de verdad los felicito los felicito los felicito Roycito Choy Henry ustedes son geniales han empezado tan tan jovecitos ahora los veo más maduros y los veo con más con más fuerza con ese espíritu de seguir adelante con la música de astro espero escuchándolos y tengan por seguro que yo siempre estaré detrás de ustedes los felicito tengan los mejores éxitos y bueno solamente quiero que me respondan eso además tengo también una pregunta de Gimayara pero a ver si me responden primero a mí y es una última pregunta como les había comentado y el discurso y la gira que van a ser el próximo año si es que es una historia es de verdad para la anécdota porque cuando Pelino se decide separar nosotros trabajamos con Centro Festival de Oroya y era nuestra productora manager y agente a la vez nos había conseguido una gira por Latinoamérica en realidad ciudades en Ecuador Colombia y acá ciudades de Perú también pero para eso nosotros ya habíamos decidido definitivamente dedicarnos a cosas personales y creo que ya ahora que la banda está volviendo a recomponerse estamos volviendo a reestructurarnos de hecho vamos a vamos a retomar todas las ideas iniciativas que nos habían planteado en un tiempo y esperemos que se pueda dar todo va a depender también de cuánto cuánto pueda resaltar nuestras atenciones que dentro de poco ya vamos a tener una modalidad que está quedando también gracias 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 por las respuestas a mis preguntas ahora les hago una pregunta de Jim Ayala un amigo también periodista que me pregunta o bueno les pregunta cuántos integrantes ¿cuántos integrantes se va a componer ahora de Lino y qué pasó Santiago Carré y el otro integrante? bueno siempre desde el inicio Lino empezó a buscar ventas creativas en las cuales no solamente ha estado como que me han mencionado no ha consolidado para producir y componer ha habido un establecimiento respecto a la formación o a los miembros ahora es un poco difícil de mencionar ya que todos somos o en la mayoría somos multi-instrumentistas entonces el trabajo que vamos a llevar va a caer respecto a esto hay una determinación que todavía quiere contar a la luz en su momento sí exactamente poco a poco vamos a ir revelando a los nuevos integrantes de la banda por ahora estamos dando a la cara Kevin y yo desde siempre desde que hemos iniciado la banda como menciona Kevin hemos comenzado como como un equipo de creatividad un equipo que ha sido sinerte creativa y lo mismo estamos buscando ahora quizás ahora en las metas de la banda en el aspecto compositivo en el aspecto incluso como me llamaba de guía de grabación de producción etcétera está apuntándose otro lado muy distinto al que hemos apuntado a un inicio y estamos ya trabajando con gente que también tiene esa línea y que poco a poco vamos a ir revelando muchas gracias ahora y bueno voy a hacer otra voy a hacer otra pregunta de parte de Jim ¿las nuevas producciones de Pelino tendrán una función con música que arreña seguirán jugando indie y rock? sí por supuesto en realidad todo nuestro disco Graciano Rixi Graciano Rixi Graciano Rixi tenía toda una temática estética y hasta conceptualmente hablando de nuestra ciudad Cerro de Paso por ejemplo la canción Mirage era en honor al Hotel Mirage Lourdes que todo el mundo lo conoce era en honor al Castillo de Lourdes etcétera pero siempre hemos querido hacerlo así de forma sutil no quizás de una forma muy directa quizás de una forma que puedas decir escuches algo y digas ah no esto es bueno no queremos introducir texturas noticias muy sutilmente muy sutilmente rescatando siempre lo nuestro pero a la vez de manera sutil y en el segundo disco definitivamente con la segunda producción definitivamente que va a haber más de la en lo que ya hemos escuchado ahora muchísimas gracias por las respuestas y bueno eso me va a ir a las solicitudes de Chimayala gracias gracias muy bien gracias a la señorita participante vamos a pasar también a las preguntas de los terceros entrevistadores nos van a mencionar cuál es su nombre de qué ciudad portendencia y qué medio de comunicación representa ¿está bien? hola buenos noches Kevin un gusto les hablo de primera mano de un pan desde los inicios recuerdo que yo como Juan Carlos un colega que no está presente los entrevistamos hace cuatro años y pico fue cuando salió pues el álbum de la congregación de Rixen estoy en representación de lo que es Oro Negro y con el mismo de acá todos este programas de rock que se mantienen hoy en día primero agradecer por la por la invitación a nosotros y a toda la población como bien mencionan sobre la evolución musical Graciano Rixen hasta la actualidad ustedes en este tiempo como van produciendo van ensayando ¿creen que va a seguir esa misma línea? ¿o creen ustedes que personalmente han evolucionado musicalmente? siendo que habrá nuevos instrumentos o alguna fusión en el nuevo EP o álbum que van a presentar en el nuevo EP me gustaría hacer a Samuel antes acá entre banda y táctil respecto al tecnicismo en que todos siempre hemos trabajado en un primer momento hemos tratado de trabajar de la forma clásica en batería de la guitarra pero ahora creo que todos maduramos y hemos tenido muchas influencias en nuestro desarrollo como un poco de adelantarles un poquito quiero decirles que vamos a empezar a trabajar con elementos un poco más electrónicos y eso es lo que queremos mostrar de ahora en el momento entonces se puede decir que sí una evolución musical por parte de ustedes o sea en la actualidad hay otra pregunta que quiero hacerles ya de manera muy personal espero no ser tan atrevido hace algunos años atrás yo estaba muy emocionado porque ustedes iban a telonear a la banda Motorola y yo estaba totalmente emocionado pero después se canceló la duda que tenía yo y muchos fans era el porqué se canceló todo ahí y por qué nos pudieron tener a grandeza voluntaria bueno vamos a hablar se apelos en la lengua muchas veces las organizaciones en Lima no sé no quiero sonar al típico provinciano que se cree hacer pero como que a las bandas de provincia no les dan el mismo interés no les dan la misma la misma actura que le pueden dar a una banda de Lima por ejemplo o a una banda del extranjero que yo no hay porqué hacer diferencia no por el hecho de que una banda venga de Rusia y una otra banda venga de Cerro de Pasco no sé tal vez un trato diferenciado nosotros personalmente yo sentí un trato diferenciado y dije no acá no va y nos interesó que sea motoreama nos interesó que sea una buena ventana simplemente a mí y creo que a la banda no nos gustó el trato de la organización y lo desechó no estamos tampoco para para aguantar las cosas que nos gustan me alegra me alegra que representan lo que es la actitud y el carácter de un casquero que no se deja pisotear bueno por última pregunta para terminar en este letargo que tuvieron cuál es el mensaje que ustedes detienen a sus fans después de este regreso cuál es de qué manera ustedes se ven de aquí a 5 o 10 años esperando que no vuelva no vuelva a dormir el proyecto sí la verdad que esperamos que no vuelva a dormir el mensaje que le daríamos es primeramente el himno está de vuelta eso de verdad que queríamos hacerlo llegar a todos y muchísimas gracias por la cobertura muchísimas gracias a cada uno de ustedes de verdad por la transmisión en vivo sabemos que estamos llegando a muchísima gente gracias a ustedes sobre todo gente que nos nos gusta gente que alguna vez escuchó de nosotros o tal vez que recién están escuchando y saben que estaban hasta de vuelta ese es nuestro primer mensaje el segundo mensaje es que vamos a volver con algo muy muy baja muy chévere este cartel por favor porque de verdad que lo que vamos a presentar ahora no solamente va a ser no sé es algo que ya viene más de nosotros y de nuestra madurez y el tercer mensaje podría ser ese de que vamos a dar lo mejor de nosotros para que esto no vuelva a la torre si si por mi parte me siento todo el mensaje más importante que podría ser el trabajo que vamos a realizar para empezar es primero para el ensino local buscar oportunidades para donde nosotros el origen de donde nosotros hemos nacido donde la gente ha sonado y se ha compuesto y bueno el mensaje es que es todo para ustedes gracias bueno nuevamente felicitarnos por retomar el proyecto por este reencuentro y nada desde el gran fan y desde toda la gente que nos está viendo y escuchando éxitos muy bien muy bien hemos escuchado a tu primer y por ejemplo a preguntas y respuestas respectivas así en radio también que los chicos están recordando primero lo nuestro y después se revista y se nota el compromiso de cada uno de ellos con esta querida ciudad de Cerro de Paz por lo último vamos a tener las preguntas del último entrevistador ¿cuál es un nombre por favor? muy bien muchas gracias 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 a todos por venir muchas gracias por invitarnos también a todo el staff las felicitaciones por esta impecable carrera que tienen ustedes por ejemplo hay una canción llamada Baile Viejo que todo el mundo es cerreño conocerá que es el Baile Viejo para nosotros los pasqueles y esta canción tiene yo que soy baterista tiene el tempo y el ritmo de la pulisa y bueno estoy disfrazado con otras cosas para que tal vez sea un poco más no sé más psicodéctrico digamos no sé se den que llevar con la canción pero yo lo trabajé esencialmente en el tempo de la pulisa en el tempo del Guay y nuestro reino también tenemos bastante de nuestra tierra como les mencionaba hace rato sutilmente ahora en el tema de quizás agarrar cosas de influencia británica siempre ha faltado muchísimo el shoelace ha faltado muchísimo el pop-up el pop-rock también y bastante la música 90 la 80 la SQ etcétera y bueno si escuchan a Felino escuchan un poquito de The Cure escuchan un poquito de Pulisa Serreño escuchan un poquito de Guay con Sorrento ok Felinos ha buscado más que todo encontrar el equilibrio entre los elementos que agarran ya sea como Pulisa Guay no tal vez y mezclar eso con las cosas que nosotros íbamos aprendiendo a nuestro desarrollo musical también nos ha importado siempre experimentar al salir de la posición común de los ritmos convencionales y es eso no estar el equilibrio entre los elementos que nos gusta que es parte de nuestro origen y mi feliz es el resultado de todo siempre excelente gracias excelente hemos escuchado la respuesta que es una de las operantes de Guay Felino así es siempre innovando también pues no los chicos están comprometidos y pues para felicitarlos y desearle el mejor de los éxitos al grupo Felino también quería hacer una pregunta ¿a qué o cómo si llegan ustedes a tener y a conseguir nombre de peligro qué significa para ustedes a ver pues no lo vamos a contar por la última vez que yo creo que todo ser humano todo pasqueño digamos siempre tiene un carácter el pasqueño sobre todo se ha caracterizado por ser fuerte en un contexto diferente de fuera de la vida ha tenido un carácter bastante independiente y tal cual un gato o cualquier felino es atrevido y tiene la garra y sobre todo es independiente exacto es lo que recalcí a nosotros como pacientes muy bien bravo un fuerte aplauso por favor a ver también que hayamos escuchado unas palabras del primer francista gracias bueno ahora con su relanzamiento sé que ustedes ya no radican aquí en Pasco viven en distintas ciudades ¿cómo piensan organizarse para 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 relanzar la banda para hacer sus grabaciones trabajarlo online o venir acá a su lugar de origen ¿cómo se están planteando esta nueva etapa? no, sí todo está siendo acá en Cerro de Pasco no podemos hacer nada si no es con la esencia de nuestra actividad es como nuestra energía de verdad es como que hacer algo en otro lado es muy distinto yo personalmente no lo siento igual así que la banda se está reuniendo no voy a ser querida pero nos reunimos seguido aquí en Cerro de Pasco y desde aquí en Cerro de Pasco otra vez vamos a lanzar otra producción ok bueno creo que han dicho que no quieren hablar de integrantes porque bueno estoy en la transmisión en vivo y hay gente que me está escribiendo me pregunta si pueden decir los nombres de los nuevos integrantes o prefieren mantener la conversión hay nuevos integrantes en la banda sí eso vamos a confirmar pero como lo comentábamos vamos a ir revelándolo poco a poco como el transcurso de los días de la semana es un aspecto de comunicación ok perfecto muchas gracias así amigos el grupo felino está de vuelta y aquí debo a su vez invitados imagino que también son fan pues ¿no? del grupo felino y quisiera invitar a uno de ellos quizás para que le dé su palabra de aliento y motivación a los chicos que están nuevamente de vuelta a ver ¿quién dice yo? o paso yo a invitarlos ¿sí? a ver pase usted por favor pase chicos ¿por qué tan tímidos? hay que desearle el mejor de los éxitos a estos chicos integrantes del grupo felino a ver imagino que cada uno de ustedes o alguno de ustedes es muy fanático de ellos ¿no? se chupan se chupan en pascua creo que así ¿no? no, no, no no quiero que tengan ese concepto de aquí de que los pascinos son chupados o tienen miedo de que sean esos éxitos a ver pasen aquí adelante por favor ¿cuál es su nombre? ponen nada chicos que yo y menitos ustedes saben que los conozco somos amigos desde mucho tiempo ¿no? la verdad a mí me cae como como un gualdiago fiel el regreso de felino uno no estaba tan enterado la verdad y estoy muy muy emocionado que este grupo que ha salido fuera de pascuo haya tenido tanto éxito ¿no? y la verdad para mí es un un gran honor ser de acá de pascuo y ver los que músicos de aquí están saliendo porque la pregunta más que nada es si van a tocar el día gente porque hay personas que quieren escucharlos aunque sea aunque sea un par de temas acapella o un solo ¿no? eso quiere hacer la gente ¿quieren escucharlos o no? sí ¿verdad? también la población que está ahí atrás de las cámaras quieren escuchar a la agrupación felino y también para que puedan conocerlo a algunos que no tienen entendido de quién es su vida a ver depende de la gente no sé si quieren escuchar algún tema pedidos chicos a ver algún tema en especial lourdes lourdes sí a ver chicos los que están en la transmisión en vivo pueden pedir también el tema en especial que quieren que los chicos de hoy continúen pregúntale a la gente que quiere sí le estoy preguntando a los chicos que están conectados en la transmisión en vivo que hagan su pedido musical para que los chicos el día de hoy puedan delictarnos con esta música en especial por favor que nos dice que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!